El niño no tiene precio y al mar nos va a contar una historia que tiene que ver con la ayuda importante del que así va una familia. Nos hace unos policías mucho más sensibles. Así día no hay mucho. Sí, sí, no hay. Zanahoria. Bueno, es lo poquito que hay acá, ¿no? Mi vivienda quisiera para mis hijos, para vivir yo sola y con mis hijos más. Así en alquiler, alquiler cada vez. ¿Hacia qué zona nos vamos? Puente Vela. Puente Vela. ¿Cuántos hijos son? Cinco hijos tienen. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Betty, Zinaí, Neider, Yandir y Josep de un año y siete meses. Es el más pequeñito. Más pequeñito. Urbanización Dalú, ¿no? Urbanización Dalú. Puente Vela. Sí, el puente está entrando adentro. Con el pastel, Puente Vela nos vamos. ¿Cómo estás, señoras de NET? Buenos días. ¿Uy, desayunaron o no? Un café. ¿Cuál fue el menú? El cafecito con pancito. ¿Y para el almuercito? Para el almuercito, arrocito con bebito, con poquita. ¿Ya está preparando, me imagino? Sí. A ver, ¿le podemos acompañar o no? Sí. El mayor conoce de cocina, me han dicho, así que podemos ayudar. De cocina. Ah, y usted cocina, vamos. Al menos a granear el arroz voy a ayudar yo. ¿Es su casa, usted cuida? Es alquiler. Alquiler, ¿cuánto pagan? Doscientos cincuenta. ¿Pero de aquí no se caen las guaguas? No quede ni baranda, mira. A ver, pasamos a la cocina. Con su permiso, venga, sí. Allá está cociendo el arroz. Sí. Ah, papita, mire, mire, mire. Papita. Sí. Ah, papabuelita. Papajita. ¿Por qué se llama así? ¿Por qué está toda arrugada? Sí. A ver, ¿cuánto lo consiguen? Este año paso he ido a escuervar y me he andado ahí y me he guardado eso y sí, sí. ¿Me he guardado su papita? Sí. ¿Sí? ¿Qué están haciendo? Tarea. ¿De qué materia? ¿Eh? De la lengua. De la lengua. Están definidas ellas. ¿Quién quiere sorpresa? Yo, yo, yo. ¿Sí? ¿Qué sorpresa quieres vos? Un auto que se transforma como auto. Venga porque tiene que venir acá. ¿Pero cerramos los ojos? Tienen que cerrar los ojos. ¿Usted qué desea? Yo deseo tener una casa. Viviendo, quisiera para mis hijos, para vivir. Yo solo y con mis hijos, pues, nací en alquiler, alquiler cada vez. No, esto es para usted, mire. Sí, muchas gracias, Maya. Gracias por apoyarnos en todos los víveres porque ya no tenía más. ¿Dónde sacar más? Ya, lo que me vende ya no me alcanzaba. Cansaba, le agradezco. Gracias, Maya. Gracias, muchas gracias. O sea, parece que es para vos, pero parece. ¿Será? Es auto lo que se transforma. Parece que es para vos, pero... Ese también. Yo necesito que las personas de buen corazón que me están escuchando el día de hoy se acerquen, nos llamen al 720-40938. Ese es el teléfono del GACIR. Estas donaciones están viniendo, esta vez, para doña Janet, que tanta falta le hace que tiene cinco guaguas, que la vida le está golpeando duro, pero nosotros estamos aquí como el brazo solidario que siempre ha caracterizado al GACIR. Miren, esperen un ratito porque miren todos, ¿quién no se cambia por nadie? Miren, miren esto, miren. ¿Dainer? ¿Qué tal? ¿Lindo? Lindo, ¿no? Y él quiere que se transforme, pero... Dios es grande, Dios es todopoderoso. Dicen, no, o sea... Dios es grande, 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 Dios